Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Mirarte los buenos días Acostadita en tu cama Entre jardines y flores Te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Celebremos con gusto Señor señores Este día de placer tan dichoso Que en su santo se encuentre gustoso Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe su mente Le pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perra Con las conchas y perras del mar Y la luna se llena Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de su santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga este día de placer Y bendiga la prenda que adoro Que los ángeles canten en coro Por los años que vas a cumplir Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día de placer Celebremos este día aventuroso Tus amigos, parientes y yo Salud y buena suerte Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas suerte toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día de placer Feliz cumpleaños en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Que tengas suerte toda la vida Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños en este día, felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida. Salud y mil felicidades. Salud y mil felicidades.